Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 Y estamos aquí en nuestra primera partida de modo por este jugador Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues por supuesto, ya sabéis lo que vamos a hacer Vamos a jugar aquí en Call of Duty Black Ops 3 Vamos a duelo por equipos y vamos para allá chavales Bueno, la verdad es que no he probado el juego todavía hasta mi primera partida Y este es el mapa que no me lo conozco, por supuesto Como estos son así, nivel bajo evidentemente Y esta es mi primera partida de este gran juego que te pinta de estar muy guapo Voy a ir con la K2, 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 que es la arma que me deja Y con la cuda, como veis, tengo el camuflaje este de que me dan cuando Por ser en la mod warfare, subir de prestigio y todo eso, pues me dan un camuflaje Y como veis, pues tengo ese camuflaje O sea que vamos a ver lo que me dan Y como veis aquí nos salen en el otro equipo las habilidades que tienen Ahí veis, ¿vale? Pues estas son las habilidades que tienen De mi equipo tienen bastantes las de gravitatorias esas Y tener también bastante gente al pulso visual Eso significa que puedes ver durante el... Ah, dejo me puedo explicar Que puedes ver a la gente Detrás de las paredes Como en la post warfare El luma v chetado Pues lo mismo en este juego Vamos a intentarlo Vale, esto va así Esto va así Vale Se apunta Se dispara, vale Vale, voy a cambiar los controles Un momento, ¿vale? Voy a cambiarme Los... Los controles Sensibilidad Vale Aquí, estándar, vale Eh... Ahí No, a ver Ahí, perfecto ¿Esto qué es? Ahí, predeterminada Ahí está Venga, va Vale, me han matado No pasa nada Ahora ya sí que estamos a tope Y vamos a ver lo que sale Vale, ahora sí, para aquí Perfecto Mata a este No Buah Voy a pillar Voy a pillar Venga, va Mira, pero aquí hay uno Buah Estoy pillando Estoy pillando, eh Esta es mi primera partida Vale Madre mía Curre bien tanto Joder No, no Vale Joder Vale Vale, va Madre mía, chaval ¿Cuánto voy, tío? ¿Cómo se mira cuánto voy? Mi puta idea No Qué gambero, loco No sabía que estaba ahí Madre mía Vale, va A ver No sé cómo se mira cuánto voy A ver Que estoy perdido, chaval Vale Por aquí Creo que viene alguien Vale Matamos a uno Bien Matamos a uno Chavales Matamos a uno Nuestra primera baja En Call of Duty A Black Ops 3 Vale Ahí está la doble Ahí está la doble Ok No Estoy muerto, tío ¿Dónde estaba? ¿En serio? Hola, tío Ha subido por ahí Vale, vale, va Me encanta, me encanta este juego, tío De verdad No sé cuánto vamos, tío Pero es que No me dejo No sé cómo mirarlo Están todos aquí, eh Estamos perdiendo Recuperen el control Lol, tío No sé cómo mirarlo, loco Vale, ahí se tira No sé cómo se tira Es que No tengo ni idea A este compañero Pues entonces Te venís por aquí Lo ha utilizado No sé cómo mirar Cómo se mira Esto Vale Por aquí viene uno Vale Matamos a este Y bueno Acaba mi primera partida Espero que os haya gustado Madre ya como pillado Pero poco a poco vamos mejorando Bueno, espero que os haya gustado Like, suscribirse Y nos vemos en la próxima partida De Black Ops 3 Adiós Adiós